Durante la edición número 11 del Foro para la Gobernanza de Internet, se abordó el cómo llevar a la realidad el Tratado de las Américas o de Marrakech, que busca acceso de discapacitados visuales a la educación y cultura, tema de la Mesa Redonda organizada por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, dentro del Foro para la Gobernanza de Internet. En el Palacio de la Cultura y la Comunicación, Michelle Woods, de la OMPI, resaltó que el objetivo del Tratado de Marrakech y de la organización es beneficiar a los invidentes o personas con discapacidad para leer la letra impresa. Son 20 países miembros del Tratado de Marrakech, dentro de los cuales está México, donde ya está puesta en vigor la ley para acelerar el proceso. Como parte del foro, también se realizó el panel Desarrollo Sostenible, Internet y Crecimiento Inclusivo, donde los panelistas expusieron los beneficios reales de la tecnología y el perfil de los usuarios. También se llevó a cabo el panel ¿Somos todos OTS? Peligro de regular un concepto definido, donde expertos de diferentes regiones del mundo discutieron temas sobre aplicaciones, mercados, regulación, contenido y privacidad. Con información e imágenes de Lucía Lizárraga y Hugo Pescador, corresponsales en Jalisco, Notimex.